Música De Vivasalrec.com y de Río Vistán, canal 48. Sí. Estamos aquí viendo la... Se está encabezando una nueva causa. Bueno, ni tan nueva. Bueno, una nueva causa en este día, en esta semana. En esta semana, sí. Petra Santos. Que nos cumpla la ley Padres. Esta ley fue aprobada en el 2008 por el Congreso. Es una ley muy justa para toda la mujer sola, madre soltera, viuda, abandonada, divorciada. Toda aquella que es jefa de familia, aunque tenga el marido, pero si el marido está enfermo, no puede trabajar. La que es jefa de familia, que sostiene a la familia, es esta ley. Y no se ha cumplido. Primero se dijo que en el 2009 no, que porque era electorero, que se iba a tomar electorero. Pero Padres dijo que él llegando iba a cumplir esta ley. Ya lleva nueve meses y no cumple. Y la pensión a la mujer, pues ahí se están haciendo porque significa dinero. Pero para la gente que tiene dinero les da más él, ¿no? Y a la gente pobre, pues no le quiere dar. Y sobre todo es derecho de becas para ella si quiere seguir estudiando la mujer o los hijos. Todos los hijos deben de estar becados, menores de 18 años o mayores si siguen estudiando. Atención médica sin que le cueste un solo centavo de atención para ella y para sus hijos. Es muy amplia esta ley. Atención psicológica y también el derecho que si quiere poner un negocio, el gobierno le tiene que dar para ponerlo. Es muy amplia, muy sensible hacia la mujer. Es la única que se ha aprobado todavía en toda la república y no la hacen cumplir. Pues es obvio que en Sonora sería esta nueva aplicación de la ley. Así es. Por eso es el ejecutivo, porque él ejecuta las leyes que damos el Congreso. Entonces estamos hablando que ninguna ciudad de Sonora tiene este beneficio todavía. Todavía no. No han hecho cumplir nada con el pretexto que no hay un padrón. Y nosotros estamos diciendo, bueno, pues hágase ya el padrón. Pero no hay un pretexto, es eso, pero la verdad es el dinero. Usted como líder aquí del movimiento, ¿qué ofrecería al gobierno de ayudar en esta situación? Pues ya tiene 17 años el dinero del puente y es más lo que se roban que lo que le llega al pueblo, pues que de ahí empiece. A lo mejor ocupan otro puchoncito. ¿Estaría dispuesta a aventar usted el padrón, de realizar el padrón? Ya lo tenemos. Ya tenemos el padrón. Ya nada más sería de que aprueben, firmen. Ejecuten nomás. Sí, por eso no hay problema. El padrón se lo hacemos estatalmente. Es una acción burocrática. Sí, eso. Se la ponen de pechito y todavía ni la batean siquiera. No, no, lo que pasa es que le están sacando lo de cuestiones económicas. Y pues nosotros siempre hemos ayudado. Siempre damos la enfermedad y el remedio a la enfermedad. Claro. Claro, es lo mejor cuando aportas el problema con la solución. Y otro detallito nada más. ¿En qué aspecto estarían ahí, tendrían el inconveniente ellos de no realizar esta gestión? La cuestión económica. Pero ellos, ¿el estado en qué se beneficiaría? ¿Qué se beneficiaría? ¿En tener a las familias tranquilas? ¿En sacar tanta delincuencia que hay ahorita de jóvenes en que la madre va a tener una sensibilidad exactamente social en donde la madre por primera vez va a tener más atención a los hijos que no los va a dejar ahí por sus necesidades de trabajo? Y sobre todo, al darle becas, pues eso ayuda muchísimo. Cambiaría totalmente la violencia en todo el estado. ¿Estaría más independiente la mujer? Pues de por sí la hacen independiente. A golpe de punta de calcetín la hacen independiente. Pero aquí sería una mentalidad diferente hasta la propia mujer. Y eso ayudaría mucho al estado a acabar con tantas cosas que vemos de violencia, de que la mujer se tiene que prostituir. Porque hay muchas cuestiones, que eso es lo que ayudaría con esta ley. Eso es lo que quiero rescatar. Y mi lucha empezó en el 2008, que logré a base de toda la oposición que si aprobara esta ley, pues voy a lograr que realmente se cumpla y se trabaje con esta ley. Pues enhorabuena, maestra, y pues aquí estaremos.